Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karil Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con Pitbull, ya que el cantante ofrecerá un concierto gratuito para despedir el año. El próximo 31 de diciembre el cantante nuevamente llevará su música al Bayfront Park, lugar en el que las personas se reúnen para escuchar las campanadas, disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales y festejar el nuevo año. Aunque la entrada general será gratuita, habrá una zona VIP con vista del escenario situado a orillas de la bahía de Vizcaya, cuyos precios serán a partir de 295 dólares por persona. El denominado Pitbull's New Year's Revolution se iniciará a las 8 de la noche hora local y culminará a las 12.30 de la madrugada del 1 de enero de 2018. Y Shakira volverá a los escenarios en 2018. A través de un comunicado, la cantante colombiana informó que su gira El Torado volverá en junio de 2018 una vez se recupere de la hemorragia en sus cuerdas vocales. Shak reveló que tendrá presentaciones en Europa, Estados Unidos y con fechas definitivas en Latinoamérica que anunciarán próximamente. En el comunicado, la colombiana agradeció el apoyo de sus fans escribiendo He vivido momentos en los que sus oraciones y mensajes cariñosos de ánimo junto con el apoyo de mi familia han sido lo único que me ha mantenido con ánimos. Seguimos con Armando Manzanero, quien aplazó sus conciertos en Cuba por problemas de salud. El cantautor mexicano iba a actuar por primera vez en Cuba en enero de 2018, pero tuvo que cancelar hasta abril los dos conciertos que tenía previstos en la isla debido a problemas de salud. Manzanero se presentaría inicialmente el 6 y 7 de enero en el Teatro Karl Marx y en la Plaza San Francisco de Asís del Centro Histórico de La Habana. Sin embargo, los organizadores de los conciertos enviaron un mensaje al Instituto de la Música Cubano en el que informaron que el show del cantautor se efectuará los días 21 y 22 de abril. Y el talento venezolano sigue destacándose en el exterior. Esta vez, un joven de 19 años se encuentra en el estrellato musical en Francia. Yadán Andrés Guevara consiguió el segundo lugar de la versión del programa American Idol que se realiza en Francia. Oriundo del estado de Aragua, Yadán fue a Francia a representar la Alianza Francesa de Maracay en el concurso Canta en Francés, que se realizó en París y posteriormente se motivó a entrar en el concurso televisado de mayor audiencia del país. El joven talento pasó por varias pruebas hasta llegar a los seis finalistas, cautivando a todo el público francés con su particular timbre de voz. Para cerrar, los dejo con el video de Échame la Culpa. El tema interpretado por Luis Fonsi con la colaboración de Demi Lovato lleva más de 368 millones de reproducciones en YouTube. Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión.